Desde la Cancillería de la República de Nicaragua, presentan proyectos firmados por la delegación nicaragüense que participó en el Foro de la Franja y de la Ruta de Beijing en China. Estamos trabajando el proyecto para la modernización del nuevo aeropuerto internacional Panchito. Igualmente estamos trabajando para la reinstalación del ferrocarril en Nicaragua con las empresas de la República Popular China. Fortalecimiento de nuestra red vial de las carreteras en nuestro país con las empresas de la República Popular China y la construcción de dos grandes obras hidroeléctricas para la generación de energía limpia, energía renovable, energía del futuro sostenible, para darle energía al pueblo nicaragüense y para darle sostenibilidad a nuestro país. Nicaragua ha expuesto el potencial enorme de conectividad que tiene por su ubicación geográfica que facilita los grandes corredores marítimos, la conectividad aérea y la conectividad terrestre con una amplia región de nuestro continente y su conexión con otras partes del mundo. En este marco realizamos importantes reuniones con altos representantes de las más grandes empresas de la República Popular China. Nos reunimos precisamente para impulsar el proyecto del Aeropuerto Internacional Punta Huete, una obra de gran impacto en el desarrollo nacional. Se firmó un acuerdo de contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional Punta Huete, que va a ser el principal aeropuerto internacional de Nicaragua. Y va a ser totalmente reconstruido, modernizado y puesto a punto para que funcione como uno de los más importantes aeropuertos de América Latina. Hemos suscrito ya un memorándum de entendimiento para promover el proyecto Estudios, Diseños y Construcción del Ferrocarril Managua-Masaya-Granada. Asimismo, vamos a impulsar con ellos la formulación del Plan Maestro Ferroviario Managua-Corinto. Para Noticias 12, Gloria Campos.